hola amiguitos y estamos en un nuevo vídeo como ven aquí estamos en minicraft aquí estamos de vuelta con niktan jiménez tiago jiménez como antes era mi canal y bueno chicos tenemos el minecraft original como ven aquí estoy con google me lo descargado por una aplicación tache tarda pero hoy vamos a ir al inframundo pero primero voy a hacer un corte y me voy a agarrar todas las armas así que nos vemos en el corte bueno como ven aquí estamos no voy a encantar nada y les voy a mostrar mi casita aquí está el horno aquí está la heladera voy a comer algo se llama el viaje no una y dos y ahora para el viaje no vamos a cerrar la heladera y como él aquí está la play encendida la voy a pagar primero voy a jugar un poco bueno vamos a pagar la play y como ven aquí está ahí tengo una estufa quita ahí está en mi cuarto aquí está también es encantamiento aquí están los juegos la play bueno ahora voy para abajo que es más asombroso bueno aquí arriba tengo a un oso panda que no voy a atacar bien mi amiguito y por aquí tenemos otra estufa que me lo ha hecho mi hermanito todos los cuadros los he puesto aquí está el baño está la ducha y por algún lado donde estará el portal bueno si se podrán preguntar está aquí los portales he hecho de todo aquí y ahora voy a entrar al inframundo va vamos a matar a muchos que tengo creo que tengo de veneno no sé de qué tengo no estoy ah a menos mal ¡Perra! ¿Dónde estás? Ahh! estás ahí, ¿eh? ¡Perra! ¡MUérete! ¡Perra! ¡¡Muérete! ven aquí Cagona ven aquí hija de pucca que te voy a matar tú eres mía tú eres mía pero aquí están piernas que te quiero dar y hay otro el otro el otro medio 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 no te toma pero hoy soy caca soy mierda este au como en aquí estoy con un cerdo y tiene una espada encantada a perro me mataron me mataron chicos me han matado me han matado vale a perro ahhh 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 a Me tienen cansado ustedes Ustedes me tienen cansado Ustedes les pego Ustedes les pego Ustedes les pego Mierda Como me matan Son miles No puedo contra ellos No se, no puedo contra ellos Son muchos Cada vez que entro Me matan No puedo, no puedo más No, 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 no ¿Qué he hecho, chicos? Me han distraído los Mierda, voy a hacer un corte Y cuando entre al mundo ¿Saben qué? Vale, chicos, les voy a contar todo lo que pasó Está grabado En directo No puede ser que me maten Y he salido de mi mundo, chicos No puede ser No puede ser, chicos No sé si estoy grabando No puede ser No Odio esto Que me maten así Salga A ver, voy a entrar de vuelta Oye No puede ser, chicos Como si me había Laiado No Qué malditos Zombies de agua Debería aparecer En mi casa Yo Pero no No está No sé dónde estoy Aparte no sé dónde está mi casa Hay una aldea Me va a llevar comida a la aldea Wey Maldito cerdo O no sé quién me mató Pero No sé quién me mató Atrás, chicos Qué mierda Cuando entre al mundo Voy a dejar la pausa Vale, chicos Ya he entrado al mundo Me mataron Me maté Me matan Me matan Me matan Me siguen matando Quiero escapar Pero no puedo Ya son miles Quiero escapar Quiero escapar Corranse No tengo miles De veces Está tranquilo Wey Por qué no me dejan Tranquilo Un minuto Por qué no puedo Por qué no puedo Salir Eso No sé Para dónde salir Wey Por qué no los puedo Ni matar Son Medio invencibles Son Quiero matar Si Estaban Cusó mucho Contra mí Solo Wey Cancelar Quiero escapar Al menos Que serán cansados De una forma Voy a salir Perros Quiero Quiero Ahora Ahora sí Que no me van a matar Más Que me maten Tranquilo Ellos van a ver Ahora Ahora me voy a poner Creativo Y no me van a matar Más No voy a matar Yo A ellos A ver A ver Ataquenme Ahora Perros Por qué no me ataquen Ahora A ustedes Los voy a matar Por perros Voy a matar Con una espada Espadica De oro Vengan 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 Ahora Si yo tengo una espada No me pueden matar Son muchos Contra mí Solo Está bien Pero ¿Soy uno? A ver si me hacen algo A ustedes Ahora No me pueden hacer nada Perros Mi casa Menos mal Lobo Viste Mierda Wey Ahí está la chimenea Por fuera Todo esto Ah Me faltó mostrar En una parte Allá está La aldea Por aquí Está Bueno Ahora vamos a entrar Ah Esperen Voy a encantar Todo Esta vez Esta vez Si Están muy cansados Ellos Entonces Salto Salto Ven Ven Citos Citos ¿Eh? Te pregunto Pero Ahora sí Me tienen cansados Muy cansados Ups Me tienen cansados Bueno Vamos a volar Podemos volar Vamos a aquí Me van a encantar Esto Paltré Esto Esto Por esto Esto Ahora sí Vamos allá Salí Mili Bueno Chicos Como ven Aquí estamos En cualquier momento Los vamos a poner Ya subidos Son Están Mis cositas Mira Ahí están Mis cosas Vale Vale Acá están Es cosas Son Es cosas Cosas Güey Es Te miren chicos, voy a tirar esto fuera, fuera, y fuera quedo con esto si quédate quieto quédate quieto? estoy diciendo entonces deberías envenenar bueno, vámonos por un lugar seguro que no toca que nadie creo que por aquí bueno vamos a poner por aquí ya aquí si ustedes se escalan por armaker miren yo, para ponerse survival voy a poner así barra gamemode 0 ponen ponen enviar y ya estoy alguien que me quiera atacar, quédate aquí bueno seguramente me ha tirado un un glowstar al ir voy a atacar no sé se atacó él y ahí vienen todos como éste atacan con la espada y me matan en cualquier momento si me tocan una vez más no me toquen no me toquen ustedes no me pueden tocar ojo no me toquen los quedo con toda mi alma pero no me toquen ah bichos malos no 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 hay nadie por aquí no 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 como ven mi hermanito se va a conectar chicos mi hermanito se va a conectar mi hermanito se conecta a mi mundito y ah hemos subido por éxitos voy a ir a la aldea no voy a ir más a limpro mundo nunca más carina ahí bueno mi hermano se va a conectar mi hermanito se va a conectar bueno mi hermanito bueno que es el principio de la puerta me acuerdo si eso así está la aldea le voy a mostrar la casa de mi hermanito es muy pobre no sé en un pobre pero bueno le voy a hacer hack a mi hermanito pero no sé si entró no es aquí esta casa pobre ya le voy a hacer hack a mi hermanito bueno se ha conectado y más operador atrás y es bien dónde está la casa de yo que está su casa no me acuerdo qué casa es pero esto es su casa perro quien me ha pegado oh dónde me pegan perro ay déjame entrar au te doy de todo no te voy a robar gente de aquí no te quiero no me golpeé te robo más eh me voy de esta casa está embrujada me voy de esa casa es una cagada wey me quiero ir me quiero ir me quiero ir me quiero ir basta hombre invisible me atacan ayuda basta no me ataque más por favor le pido con toda mi alma que no me ataque au este tipo se tomó una poción no sé dónde está wey au diablo no le pego mi hermanito me está pegando pero se puso invisible pero se puso invisible no me pegués más hazte visible quiero verte vete vaca de mierda mi hermanito me va a coser pero me voy a hacer algo voy a hacer algo chicos de mierda voy a hacer algo voy a hacer algo me voy a hacer algo y y y y basta ¡Dah! 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 ¡Basta! ¡Dah! ¡Basta hermanito porque si no me desconecto! ¡Basta! ¡Uf! ¡Bah! 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 Vale chicos A mi hermanito se fue así que no está más No me pesadea más Voy a comer porque tengo hambre Bueno chicos, ya he comido Bueno chicos Lo he matado, la primera Se ha ido, por tanto Eso le pasa A los que me quieren pegar Bueno Así le pasa a mi hermanito En cualquier momento Le voy a robar todo Conejito No te asustes Solo soy una persona Extraña Soy un cool Vamos a entrar Bueno, como andas panda Bueno, le voy a dar de comer Le voy a dar de comer A mi panda Ahí está Colera 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 Ya sé Colera Yo no lo voy a guardar por aquí Aquí está Le voy a dar de comer a mi animal No, no quiero picar Bueno No estás No voy a dar de comer He estaban Me está perdón lo siento, oye alimitar ya está no tengo más, te quiero perdona oye, tierra sabes que me voy de aquí voy a dormir me voy a dormir me voy a dormir ay, ostá, aporto en esto de noche me voy a huonefiki au voy a ponerle la play ya está matalo bueno, voy a poner la play me voy a echar una ducha voy a echar una ducha voy a echar una ducha no tengo hambre no me rimento no me rimento bueno, ya han visto todo aquí está está bien voy a hacer un corte, chicos y ya vuelvo y bueno mi tutu espero que les haya gustado mucho el vídeo y me dejan muchos like no olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para ver para seguir viendo los vídeos que hago así que nos vemos en el próximo vídeo de minecraft adiós adiós